Un temita bastante bonito para la mafia de Arabia Santanita, con cariño Senterito del alma, cada año Perico de la cumbia Comido como solito va, caminar, caminar Como se puede ser, y la tarde se va juntando Un pocito del camino va, yo me siento que el cambio subido Si mañana brinco como solito va Sonaja Amor, señorito del alma Que ríe de mi corazón Sin ti, yo he perdido la canta Seterito del alma, seterito de amor Cholito Andrés Señoras y señores, y esto es Seterito del alma Rafita Maravillosa, Santanita Rafita Maravillosa, Santanita Rosario Torres La boca se me fue, la boca me pidió Con el mundo ya voy quemando La cocina que te arrollará Puedes ir a mi camión subiendo Si la calla, amigo, mi sonido va Caminar, caminar, me puse a crecer Y la tarde se va juntando Amor, señorita, mi camión subiendo Si la calla, amigo, mi sonido va Amor, señorita, mi calma Lesly Que ríe de mi corazón Sin ti, yo he perdido la canta Seterito del alma, señorita de amor Marino Ardía Mariano Ardía Mariano Ardía Mariano Ardía Mariano Ardía Marta Chávez El cariño para la familia Ericka Valdión Con cariño Para mi amigo Chester Que el día de hoy está de Cumpleaños De Chester Rico Vistarte Chochito, Chochito, para Rosaldo Para Diosa y para mi amiga Erika Valdión Para Diego, Buena Diego, la gente de Buenos Sur Feliz cumpleaños, Mirlo Estamos conmigo, por el mundo ya va a ir cenando Como siento que te arrollará Tomeciendo el camión subido, si mañana abrimos solito va Caminar, 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 que no se puede ser Y la tarde sigo contando, como siento que el camino va Por el sitio de mi camión subido, si mañana abrimos solito va Luis Ángel, amor, señorito que está En mi corazón, sin ti, yo he pedido la calma Señorito del alma, señorito del amor Para Leroyerri, Rojito, pues de nuevo, La Rivera Chochito, Pajarito, San Pedro Chochito de Barros Alto Feliz cumpleaños, Chester Bonito invitarte Para mi amigo Carlitos, Catarrao Marta Chávez Marta Chávez Amor, señorito del alma, que vives en mi corazón Sin ti, yo he pedido la calma Señorito del alma, señorito del amor Señorita Señora y señores, por supuesto esta es una vista bastante bonita para todos todos ustedes La Cámara de Águila Producciones Armando Coronel Chato Kedi para la China Cámara Chino Pau Rafita Laragá Voy buscando a quien me quiera Para enfrentarte mi vida Mi vida mientras yo briga Y mi alma cuando yo pueda Me bajaría el cielo Nunca tendré una pena Tengo un aporte tiempo Que espera, que espera A un corazón sincero Y no viene, ay, no viene ¿A quién será la persona Que ha escogido el destino Para que esté conmigo Y no viene, ay, no viene Que tenga mi cariño No viene, ay, no viene La Beatriz Huancar Santanita Señora y señores por un beso La alegría tan tremenda Y el fantacente bonita De nuestro gran séptimo aniversario Para todos llegados de ustedes Perito de la cumbia Ay, buenas huellas Marina Lourdes Huancar Santanita Si el cariño tuviera precio Y yo voy a la fortuna Ya te vieron comprando un beso Tengo caricia Aunque sea una Yo tengo el alma de mi mar Herencia de una pena Que me da su alegría Tengo un cambio Tengo un cambio Que de todo lo que tengo Mi vida, ay, mi vida ¿Quién será la persona Que ha escondido el vestido? ¡Piro! Para que esté conmigo Y no viene, ay, no viene Que te da mi cariño Y no viene, ay, no viene ¿Quién será la persona Que ha escondido el destino? Para que esté conmigo Que no viene, ay, no viene Que te da mi cariño Y no viene, ay, no viene Y no viene, ay, no viene Hay abraziones Para el amor Tatiana Allá en Tata Con cariño Perico de la cumbia Ok, claro que sí Por supuesto Vamos a seguir brindando Música pericotonera